Bueno mi gente, el día de hoy me encuentro en este hermoso municipio que se llama Palmira Valle V, cerquitica de Cali. Aquí a continuación te voy a mostrar algunas de las tantas cosas que puedes hacer acá para que vengas con tu familia, amigos o pareja. Acompáñame pues en esta aventura. Por acá ya llegamos a Palmira, lo primero es que aquí diagonal a la antigua estación del ferrocarril, le damos el carro, el día te cobran 8 mil pesitos. Esta ruta inicia aquí, en la antigua estación del ferrocarril del Pacífico. Este ferrocarril era el que iba desde Buenaventura hacia Cartago, fue inaugurada por Jorge Navia en 1917. Hay un dato importante, hasta 1950 Colombia no tenía escuela de arquitectura. Entonces lo que hizo Jorge Navia fue inspirarse en la arquitectura francesa, italiana. Este lugar es muy importante, en su momento aquí se abastecían y todo. Pero, aparte de eso, les cuento que acá Palmira tiene una feria agrícola que lleva ya 48 años y la celebran en agosto. Y aquí ya seguimos y ya les voy a compartir todo lo que vamos a hacer acá. ¿Por qué Palmira? ¿Cómo les parece que esta ciudad antes se llamó Villa de las Palmas, también se llamó Llano Grande y por último Palmira? Los historiadores cuentan que el nombre de Palmira viene de un libro de un escritor francés que se llama el Conde de Bolney, que escribió un libro a las ruinas de Palmira, que era un imperio, una ciudad superpoderosa en Siria. Y por la advocación que nosotros tenemos de la Virgen del Rosario del Palmar. Entonces, allí eso lo unieron y de allí salió el nombre de Palmira. ¿Cómo les parece que en Palmira tenemos 350 mil habitantes aproximadamente? Y somos la segunda ciudad más grande del Valle del Cauca. Cuando hablamos de Palmira, muchas personas se proyectan únicamente aquí en la zona urbana. Y está superbueno conocer el patrimonio que nosotros tenemos de la zona urbana. Pero más del 90% de Palmira está en la zona rural. ¿Se acuerdan lo que les estaba comentando de los cultivos y las cosechas? Más del 90% de toda la área de Palmira está en la zona rural. Nosotros tenemos un corredor turístico, que es el corredor o la zona de alta montaña, que va desde un corregimiento que se llama Tienda Nueva y está limitando con el Tolima. Y allí tenemos algo muy importante que se llama el Páramo de las Hermosas, que también es un parque nacional natural. ¿Qué pasa con este parque? Pues imagínense que allí en el Páramo están naciendo los dos afluentes más importantes que tenemos en Palmira, que son el río Nima y el río Amay. Que son los que nos están surtiendo de agua potable todo el tiempo y también todo ese montón de cultivos que estábamos diciendo ahorita. Tenemos acá a nuestras espaldas la Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar. Es la segunda iglesia más alta del país. La primera es la de Manizales con 120 metros de altura. Esta tiene 80 metros hasta la zona de la cúpula. Adicional a esta edificación, el primer sitio de desarrollo de lo que era la Administración Municipal o la Alcaldía era acá en este sector, el edificio constitorial. Palmira este año, en junio, celebró sus 200 años de constitución. 100 años antes había sido creado, construido este edificio. ¿Por quién? Por obra y gracia del arquitecto Jorge Navia, que estuvo desarrollando todo el tema de la estación del ferrocarril del Pacífico y posteriormente fue vinculado para que desarrollara también la construcción y el diseño de esta obra. Por aquí nos están contando un dato bien importante que no conocía y es que en estos letreros de Palmira hay figuras que representan como tal lo que tienen acá. Por ejemplo, vean, las palmas, la cultura malagana, por aquí está la catedral, la bicicleta también. Cada letra tiene su símbolo, vean, que representa Palmira. Acá en Palmira están implementando diversos medios de transporte. Por ejemplo, esta es la Palmibici. Y aparte de esto, también hay un palmibus, que por ahí lo vimos. Miren, uno aquí mete, aquí dice, aquí le explican cómo se hace. Acerca tu tarjeta, selecciona tu bici, ubica la bici, retírala. Y ya usted ya la bicicleta se va a conocer Palmira. Por acá llegamos al Teatro Materón. Este nos cuentan que es un centro cultural. También nos contaron que por allá en 1930 lo que hacía la gente era ir a misa ahí en la catedral. Y ya después se venían acá a ver las diferentes funciones, vean. Bueno, mi gente, por acá llegamos a un corregimiento que es muy importante para Palmira, que es el Bolo. Aquí vamos a desayunar en este restaurante que se llama El Rancho de Hojaldras. Pero quiero contarles una historia. ¿Por qué es importante este corregimiento? ¿O qué tiene así de particular? Resulta que en algún momento acá hubo una llegada masiva de japoneses. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un escritor colombiano que se llama Jorge Isaac que creó una novela que se llama La María. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Esa novela fue traducida a muchos idiomas y por eso les llegó a los japoneses. En una parte de la novela decía que la tierra donde se relataba era muy fértil. Entonces ellos vinieron acá a aportar económicamente y a aportar todo su conocimiento para el desarrollo de este municipio. Ahí está el dato, pues. Por acá vamos a desayunar en el restaurante El Rancho de Hojaldras. Mira, son huevitos. Y pues la hojaldra que no puede faltar. Mira, se ve riquísima. Estuvo sabroso este desayuno aquí en el Rancho de Hojaldras. Se encuentra ubicado en el Polo San Isidro, vía Palmira Candelaria. Pero aquí están las redes para que lo sigan. También se pueden hacer eventos y demás acá. Esta es una ruta cultural y ancestral. Y la estamos haciendo gracias al Grupo Enlaza, que es el mismo Grupo Energía de Bogotá, y a Confenalcovache. Entonces ya en este momento estamos en la Fundación Malagana. Mira. Aquí ya están las primeras piezas. Bienvenidos a la Fundación Malagana. Resulta que la Fundación Malagana es una finca, como ustedes lo pueden observar, que ya estoy viendo que quieren azarracar los mangos, pero no se puede. No se puede. Es una finca de la familia Triviño, que de alguna forma ha prestado, digamos, como esa intención bonita, esa buena voluntad de poder rescatar muchísimas piezas del hallazgo de la cultura del sitio malagana. Pero quién más que don Jorge Díaz, que es el gestor de la Fundación, que nos acompaña en este recorrido. Bienvenidos a la Fundación Cultura Malagana. Vamos a tratar de que el día de hoy pasen un par de horitas o una horita y media lo más agradable posible. Vamos a conocer muchísimo sobre la historia arqueológica de nuestra ciudad, de nuestra bella Palmira. Hoy seguramente se van a enterar de muchas cosas que de pronto no sabían. Entonces, pues va a ser muy enriquecedor, va a ser muy importante que salgan con una buena imagen de lo que fue la sociedad prehispánica del sitio malagana que habitó este territorio hace miles de años. Entonces, bienvenidos. Yo soy Jorge Díaz. Voy a estar en el tema de la guianza como tal por el sitio, la guianza arqueológica. Y después vamos a pasar al taller para la elaboración de una réplica de la cultura malagana, que lo vamos a hacer con Geraldine. ¿Por qué el nombre malagana? ¿Ya les contaron del por qué del nombre? No. ¿No? Por favor, cuéntame. ¿No? Ah, bueno, listo, perfecto. ¿Por qué les de buena gana? ¿Por qué malagana? Exactamente. ¿Por qué malagana de buena gana? Estos investigadores, los primeros que llegaron, ¿cierto? Sumados a los primeros que estaban apareciendo en esa época aquí en el Valle del Cauca, como la doctora Sonia Blanco, que digamos que es la persona más avesada y más conocedora del tema malagana en Palmira y en el Valle del Cauca. Ella estaba recién salida de la facultad de antropología y de arqueología. Empezaron, pues, a tratar de determinar de dónde procedían, ¿cierto?, estas piezas arqueológicas. Ya, y de dónde venían estas personas que obviamente los enterramientos, pues, sencillamente lo que se encontraron fueron las osamentas. Por la similitud de las piezas, entonces, inicialmente se creía que hacían parte de la cultura calima. Entonces, eso fue lo primero. A simple vista, por observación, aseguro los habitantes prehispánicos de la zona del Darien y del Calima decidieron venirse a este territorio y aquí pelecharon, ¿cierto?, florecieron y, pues, digamos que crearon un bracito o un espaciecito de lo que es la cultura calima, por la similitud de las piezas, ¿cierto? Ya cuando se hacen los estudios, ¿cierto?, carbono 14 y todo eso, pues, se dan cuenta que estas piezas, ¿cierto?, y que estas osamentas eran mucho más antiguas que calima, ¿listo?, y que podían, en ese tiempo, se podía hablar del año aproximadamente a 600 a 800 antes de Cristo, o sea, muchísimo más antigua que calima. Hoy en día, pues, sabemos que están entre 800 y 1000 años antes de Cristo. De acuerdo, eso se va datando y cada pieza que va saliendo, a ellos pueden tener más antigüedad y, pues, yo creo que entre un par de años vamos a estar hablando de más o menos 1000 años antes de Cristo con exactitud. Entonces, como no hacía parte de calima, ¿cierto?, y digamos que era una cultura que recién aparecía, entonces, para eso hay que buscar lenguaje y escritura. Lenguaje no se podía porque no había descendientes y escritura no apareció en ninguna de las piezas que se halló, ¿cierto?, aparecía iconografía, algunas figuras, pero nada que tuviese que ver con escritura. Entonces, cuando esto ocurre, entonces hay que aplicar un tecnicismo que es por ley y es darle el nombre del sitio donde se encontró. ¿Cómo se encontró? En inmediaciones de la hacienda malagana, el nombre es Sociedad Prehispánica del Sitio Malagana, no es cultura malagana, ¿listo?, que la gente de aquí la empezó a llamar cultura malagana y la cultura malagana y ese nombre se empezó a pegar y se empezó a quedar, digamos, en la memoria de la gente, eso es otra cosa. Pero el nombre real y técnico, vuelvo y le repito, es un tecnicismo, ¿cierto?, y es de ley, es Sociedad Prehispánica del Sitio Malagana. En la parte urbana de Palmira no nos dimos cuenta, ¿cierto?, en ese tiempo no había celulares, no había redes sociales, no había internet, no había absolutamente nada. Entonces, en Palmira ya nos dimos cuenta, fue prácticamente comenzando Buenemero en 1993 y aparte de eso estábamos en fiesta porque el hallazgo data del 28 de diciembre de 1992. Estábamos en plenas fiestas de fin de año y por eso en Palmira no nos dimos cuenta. Entonces, nosotros estamos pasando Año Nuevo allá, la gente acá estaba en el Año Nuevo, pero en la huaca, en lo que se conoció como la huaca en esa época. Entonces, muchachos, digamos que eso fue lo que ocurrió, el hallazgo fue fortuito. Un trabajador nivelando el terreno con una de las máquinas levanta un espacio donde habían unas tumbas y digamos que es la primera persona que encuentra, ¿cierto?, una huaca o una mal llamada huaca, el término que utiliza la gente para estos hallazgos como tal. Esta persona viene, le cuenta a la gente del pueblo, obviamente la gente no le cree, era 28 de diciembre, pensaba que era la inocentada. Ya cuando él muestra qué fue lo que encontró, ya se dan cuenta que no es tanto, se van hacia allá y digamos que en esos pocos días antes del fin de año se llena de mucha gente del bolo, del laurel, de algunas personas de Palmira que se enteraron del hallazgo como tal. Ya en enero, el 93 y febrero, pues no cabía absolutamente nadie, allá eso estaba totalmente lleno. Digamos que el saqueo fue permitido, ¿cierto?, tanto por los dueños de la tierra, ¿cierto?, como por los ingenios, porque los ingenios realmente no eran los dueños de la tierra. Vea, acá les cuentan como la historia de los Malagana, hay diferentes esculturas, miren. Nosotros normalmente pues trabajamos máscaras, sellos, alcarazas y como les he explicado Jorge, las alcarazas son los depósitos de agua que ellos usaban para cuando iban a hacer sus labores de campo. Esto es una alcaraza. En el museo van a conocer la diferencia entre una alcaraza y un vaso silbante, porque los vasos silbantes solamente tienen uno de estos, son los pitillitos y esos eran usados como instrumentos musicales. Esa es la gran diferencia y ellos pues obviamente emiten algún sonido y según lo que han venido estudiando en estos años, hay algunos de esos vasos silbantes que emiten unas notas perfectas musicales. Entonces sí es muy importante conocer esa diferencia entre los vasos silbantes y las alcarazas. Por acá vamos a hacer una figura en arcilla. De la cara de la cultura Malagana. Ustedes se llevan la tablita, el trapito, todo se lo llevan así. Les muestro cómo me queda. Todo se lo llevan así. Con el sobrante de la arcilla vamos a hacer la nariz. Hacemos una bolita y la empezamos a moldear solamente de una parte para que nos quede así como una gotica. Esa la vamos a poner aquí. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a deslizar la arcilla suave para poder que se adhiera la nariz y le vamos dando la forma que nosotros queremos. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que pegar bien la nariz de esta manera que nos quede bien adherida la base de la máscara porque si no cuando se seque se nos cae. Bueno, ahí ya está Natalia. Con mi ancestro. Volviéndole la cara. Aquí me tocó pedir ayuda al público porque la artística como que no, el arte me son los videos. ¿Y a quién le está haciendo la máscara? Claro, Gérald me está colaborando. Se la hizo toda. Mentira, yo la corté. Toda, se la hizo toda. Ella me está colaborando con la nariz porque de pronto queda muy narizón. Y aquí tienes que pegarlo bien acá a la base de la máscara. Eso, Gérald, gracias. Ahí termina de pegar. Pillen pues mi cara, vean. Aquí ya uno le echa agüita. Poquita. Vean, vean. Sabrosa. Así quedó. Muy bien bacana la máscara. Estas manchas. Les cuento que esta experiencia acá en la Fundación Cultura Malagana fue espectacular. A nosotros, a mí nos encantó. Tienen que venir a vivir esta experiencia que les va a fascinar. Gérald, invita a la gente ahí pues. Bueno, están cordialmente invitados a vivir toda esta experiencia y que sea Jorge quien nos cuente cómo nos pueden contactar. Eso. ¿Qué tal amigos? Jorge Díaz. Nos pueden contactar a través del Facebook de la Fundación Cultura Malagana y también en el número celular 317-263-3671 para que vengan y conozcan la historia de nuestros ancestros indígenas. Amor, cuéntale usted a la gente. ¿Qué le parece? Súper recomendado, espectacular. Miren esto tan divino. No se pueden perder esta experiencia tan espectacular. Muy bacano, ya saben. Por acá nos vinimos para el restaurante Parrilla Bar que se llama Hawái. Ya vamos a almorzar y ya les muestro qué tal. Son los horarios de atención aquí. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 6 de la tarde y domingo y festivos de 10 a.m. a 6 p.m. Acá también hay viveros. Miren qué belleza. Todas las plantas y todo. Miren. Bien bonito. Y ya vamos a ingresar. Vean este barco aquí a la entrada. Este es como tal el vivero, ¿verdad? Lengua de suegra. Acá como que hay high. Miren qué belleza. Este es el paraíso de nata, vean. Mira, está tan lindo. Está cool. Bueno, de entrada está muy bonito esto acá. Este es el restaurante como tal. Mire. Está bien bonito. Este es nuestro super almuerzo aquí en el restaurante Hawái. Mire, arrocito, pollo con champiñones, ensalada, papitas. Sopita y humito. Esto se ve sabroso, sabroso. Ya Natal ya lo probó. ¿Qué tal está? Buenísimo. Esta sopita está deliciosa. Y este lugar está muy lindo. Ellos resaltan mucho la cultura malagana. Que hay muchas réplicas de la cultura malagana. Excelente este restaurante, vean. Guárdenlo. Se llama Hawái. Deliciosa la comida acá. Y hay muchas plantas naturales hermosas, vean. Por ejemplo, estos anturios. Recuerden que acá también es un vivero muy bacano. Acá también pueden celebrar eventos y demás. Mire. Les comento que en este momento llegamos al Museo Arqueológico de Palmira. Les quiero contar que mis guías en esta ruta han sido Freya y Andrés. Ellos dos nos han contado muchas historias de mucho valor de aquí de Palmira. Recuerden, yo siempre les digo. Las rutas deben hacerlas acompañadas de un guía. Ellos aquí a continuación nos van a contar en dónde los pueden ubicar. Freya, cuéntale a la gente, pues. Hola, por acá Freya Escobar. Aparezco en Instagram como FreyaGuía de Turismo. 315-674-1864. Bienvenidos a Palmira. Eso, y Andrés. Vale, Andrés Osorio. Soy de Palmira. Me encuentran en Cali también. Plan de Viaje Colombia en redes sociales. Y mi teléfono es 316-527-0337. Turismo de Naturaleza, City Tour y Observación de Aves. Bueno, ahí está el dato, mi gente, ya saben, ¿no? Bueno, ellos dos van a la fija aquí en Palmira. Bienvenidos y bienvenidas al Museo Arqueológico de Palmira. ¿Pueden seguir? Gracias, Andrés. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La caña de azúcar. La caña de azúcar. Entonces, con raíz de la caña aparecen los ingenios. Los ingenios. Y uno de los grandes ingenios es el ingenio Manuelita. Aquí en la región. Entonces, el paisaje es verde, sí, pero sacrificaron. Todo lo que es la flora, la fauna, en fin. Miramos al lado de acá. La industrialización del campo. Entonces, ya es la agricultura, es industrializada. Aparece un centro de investigación tropical, como es el CIA. Esta es la entrada del CIA. Los que han ido alguna vez, el CIA. Le investigan el frijol, maíz, tipos de... Acá en el museo, el guía de Don Carlos les cuenta la historia de Palmira. Le cuenta la historia de los primeros habitantes, de los indígenas, de la llegada de los españoles. Cuando llegaron los africanos. También hay muchos personajes importantes para lo que ha sido nuestro Valle del Cauca. Aparte de esto, hay muchas piezas o esculturas de la cultura malagana. Muy bacano acá, tienen que venir a conocer. A ver, llegamos a un lugar que se llama Dulce María Paula La Payanca. Aquí venden dulces tradicionales de nuestro Valle del Cauca, manjar blanco, cortado y demás. Este dulce es María Paula La Payanca. Una empresa con más de 50 años de tradición. La fundó mi madre. Y de ahí tenemos un proceso de aprendizaje, crecimiento. Y también de contarles a todos nuestros saberes de sabores. Porque nos interesa que la gente sepa que el manjar blanco nos representa y nos representa de muchas formas. Los invito a seguir para que por aquí me vayan escuchando. Hace mucho tiempo, en 1310, esa es como la época medieval, los médicos daban alivio a los enfermos pudientes con una sopa. Esto fue porque en esa época también hubo una pandemia, la pandemia de la fiebre negra. Esa fiebre era causada por la mordedura de ratas. Entonces, obviamente le daba mucha fiebre y la gente moría de esto. Para eso, los monjes de la época empezaron a dar a los reyes y a las personas más pudientes de la época una sopa que contenía leche de almendras, azúcar y pescado, pollo, gallina, mariscos, todo este tipo de cosas. Con el pasar del tiempo, en ese monasterio, Escaladei, en Europa, hubo una cuaresma en la cual tuvieron que atender a muchísima gente. Cuando fueron a atender a la gente, cayeron en cuenta que la religión católica no les permitía el consumo de estas carnes ni pescados en cuaresma. Entonces, los eliminaron del poste y ahí fue cuando se empezó a conocer el sabor dulce de esta sopa y que ya quedaba un poquito más espesa y sin el contenido de carne es más rica. Entonces, fue las primeras veces que tenemos en la historia la escritura de un postre creado para reyes que era un manjar para blancos y se llamó manjar blanco. Lo empezamos a conocer de esta manera. Después, cuando llegamos a América, Cristóbal Colón, que nos trajo a los africanos, nos trajo también todas sus raíces y sus conocimientos, se mezclaron con los saberes de las personas que ya estaban acá, que eran nuestros indígenas y los mismos españoles que ya nos habían colonizado. De esta manera, se cruzaron todos esos conocimientos y dieron a conocer lo que sabemos hoy, que se llama manjar blanco, que es un rico postre que se sirve en la mesa y solamente lleva leche, azúcar y arroz. Para nosotros es muy importante estar aquí en Palmira. Nuestra ubicación es estratégica porque el Valle del Cauca contiene mucha riqueza en sus suelos y esto permite que nosotros tengamos la mejor calidad de leche. Tenemos los ingenios, tenemos el azúcar que nos proveen ellos, trapiches que han trabajado con la caña de azúcar. También tenemos las frutas porque el manjar blanco se puede adicionar con frutas, ya sean brevas, guayaba, lulo, maracuyá, mora, cualquiera de estas frutas y todas son de nuestra región y están ubicadas aquí cerca en Palmira. En esa primera imagen que es importante para Dulces María Pobla La Payanca es porque nosotros, esa foto es histórica en Palmira y fue tomada desde el primer punto de La Payanca en el Parque Bolívar. La casa materna de mi mamá era esa casa de la esquina donde por muchos años fue la notaría primera, entonces que queda enfrente del edificio Bersilia para los más jóvenes. Entonces allí fue tomada desde el local la foto. Y si pueden ver, la catedral todavía no tenía reloj en una de sus tres remodelaciones. Esta otra foto es histórica de nuestra familia, fue rescatada. Tratamos de hacerlo mejor para que se alcanzaran a ver las personas. Ahí está mi mamá aprendiendo de su abuelo el arte de hacer manjar blanco. Lo importante es que se ve la paya. Y ella es mi mamá, María Estela Uribe. María Estela Uribe es una persona visionaria, ha sido una mujer emprendedora, la primera mujer emprendedora que yo conocí. Ella nos enseñó todo el arte de este trabajo y además, si pueden notar, ella ya está en una feria empresarial. Ya contaba con marca, su marca registrada, con eslogan, con aviso, letrero, que para su época era mucha innovación. También las referencias de varias presentaciones de manjar blanco en diferentes estuches. Y en la parte de abajo, también pueden ver que está en otra feria. Estamos representando a Palmira. Por eso usted. Adivina. ¿Es el que adivina? Yo me veo así de flaquita. No, 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 no. Que no se pierda la sonrisa. Y perdón, la payanca de... ¿De dónde viene el nombre? Muy buena pregunta, casi nadie lo pregunta. La payanca es un nombre que mi abuelo trajo de Argentina. Él alguna vez en uno de sus viajes se fue a visitar Argentina y escuchó que arriaban las vacas Pachanca, Pachanca. Y como él era ganadero y le gustaba crear vacas, se trajo ese nombre, se lo puso a una finca, de donde nos traían la leche a nosotros. La historia de la payanca surgió porque mi mamá montó un negocio. Al final de su casa, allá en el centro, de donde tomaron la primera foto, ella tenía un negocio donde vendía revuelto, vendía carne, vendía leche. Para su época, pues también era algo muy innovador. Resulta que cuando uno contrata, hace negocios con leche, las vacas dan leche todos los días. Entonces no se puede decir, no, yo no se las recibo hoy porque tengo muchas. Entonces empezó a acumular y acumular leche. ¿Cuál era la forma de conservar la leche? Haciendo dulce. Haciendo dulce. Entonces empezó así su negocio, se acordó que su abuelo le había enseñado a hacer dulce y empezó a así, a vender, a ofrecer, cuando ya de repente, pues ya no tenía ni revueltería, ni venta de carne, sino solo de dulce. Manjar blanco, la payanca. Acá llegamos a la planta de producción de Dulce La Payanca. Bien, gracias. Buenas tardes. Así les presento a Joana, ella es nuestra jefe de plaza, ella es la persona encantada, que todo nos salga bien y que todos estén en perfectas condiciones. También hace los controles de calidad de nuestra planta y les enseña a nuestros jóvenes emprendedores el proceso de hacer el manjar blanco. Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, mi trabajo más que todo aquí es la parte del sellado. Una vez que ya el producto se envasa, esperamos un día de que el producto esté frío para hacer el sellado y el empacado del producto etiquetado y luego salga a ser despachado. Acá le dan unos cositos de manjar blanco y unos topping para que le echen y le explican cómo es el proceso del sellado también. Ahora ya está sellando ella. Al final ustedes llevan su cosito de manjar blanco. Aquí ya tienen muchos. También hay cortado. Muy bacana esta experiencia acá. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video acá en esta ruta ancestral que hicimos en Palmira. Espero les haya gustado y la vivan pronto. Les comento que esto es solo unas de las tantas cosas que hay para ver acá en este municipio. Tienen la oportunidad Palmira porque tiene demasiado. Tiene temas de aventura, tiene temas deportivos, mejor dicho. Dale las gracias también a Confenalco y a Enlazo al Grupo Energía Bogotá por armar toda esa ruta turística. La verdad fue muy agradable, muy bacana. Nos vemos en otra aventura, muchachos.